Bueno, él ya sabe que tiene nuestra propuesta, que queremos, siempre hemos querido que se quede, es un jugador extraordinario, ya lo he dicho, que es para mí uno de los mejores jugadores en su puesto del mundo y claro, nos gustaría que al final de temporada se lo repensara, ya veremos, y siempre lo hemos dicho, ya te digo, para mí es de los mejores en su puesto del mundo, ya veremos qué pasa final de temporada. El Barcelona no se rinde en su tarea de tratar de renovar Ousmane Dembélé, a pesar de haber roto las negociaciones en el mes de enero y de advertir seriamente al jugador en dejarlo en el banquillo por no mostrar una postura óptima para la renovación, el Barça al parecer vuelve a la carga por el francés en un intento más por retener a uno de los jugadores más desequilibrantes en la era Xavi. El optimismo del Barcelona ahora se basa en la buena relación de Dembélé con Xavi y los buenos resultados que están teniendo en los últimos partidos. El estratega dejó los problemas de renovación a un lado y cuando parecía que Dembélé se quedaba en el banquillo de suplentes los últimos seis meses, Xavi lo ha convertido en una de las piezas claves para rematar los partidos. Por esta razón el Barcelona busca nuevamente renovar al francés. El diario Sport asegura que la intención del Barcelona es ofrecer una renovación más corta para que Dembélé acepte. La idea sería un contrato de dos años más, pero eso sí, esperan que el jugador dé un paso de frente y quite sobre la mesa cualquier pretensión económica desorbitante. El Barcelona ofrece dos años de contrato, pero se ajusta a lo que puede pagar. No está en condiciones de igualarse a salarios que puedan ofrecer los otros equipos a Dembélé. Esta sería la nueva oferta del Barcelona a Dembélé. El Barça cede bajando los años de renovación y ahora esperan un paso importante por parte del jugador. Los aficionados le piden que se quede. Lo que son las cosas, cómo cambian, ¿eh? Imagen de marca. Núñez. Imagen de marca. por el gol